Buenas noches amigos buenas noches no sé no sé ni cómo empezar no sé ni qué decir no sé ni qué hacer no sé ni cómo explicar las cosas pero pues ustedes merecen saber yo lo voy a decir hay varias versiones de por qué mónica perdí el control tuvo la crisis voy llegando de yuma de san luis por llegando me podrán decir pues cómo andas viajando así verdad bueno primero vamos por las buenas noticias las buenas noticias es que no es un desgarde no es el tobillo no es un tendón es un esguince del segundo grado qué quiere decir que me dijo el doctor que esto no lo ocupo no ocupas estoy dormido ok tu pierna está bien la puedes mover este los dedos todo no se te puso de ningún color entonces a ponte hielo hielo y esto ok fui para san luis tenía que ir a ponerme una inyección del tratamiento que haya empecé bueno eso es por una parte de la buena noticia para mí llegué usted vieron con mónica mónica tiene una actitud tuvo tenía un rara muy especial muy diferente a lo que hemos venido viendo verdad no según ella yo dije mónica has recibido visitas porque estás así porque actuaste así porque estás hablando solo en la noche dice ella dice ella que porque no le dejé el medicamento el fin de semana lo cual es cierto y que porque me extrañaba y que porque tenía dolor porque yo no le no le hablaba o no no sabía yo ella que yo tenía que esto le dijo que va a tener un accidente se preocupó le dio ansiedad a nervios explotó bla 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 es muy triste nos es muy triste pero ojalá todo tenga una razón de ser ojalá mucha gente que dice y por qué pones esos vídeos y todo amigos todos tenemos a un pariente que ha pasado está o fue adicto alguna sustancia ojalá aprendamos todos juntos a entender a nuestros familiares que pasan por estas cosas tan desagradables yo me vine y dios lo sabe diosito sabe que me vine muy triste de verla así porque no se quedó bien quería que me quedara quería que estuviera con ella mónica no puedo mi hija yo estoy enfermo dame chanza y lloraba y lloraba y lloraba le dimos el medicamento y y no 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 había manera de consolarla ahorita en este momento héctor está yendo para allá y otra persona una amiga mía para pues estar con ella y a ver si 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 ya se calma un poco para que estén con ella nosotros yo voy a ir mañana y toda la semana con el favor de dios además de otras personas que van y mi amiga este y para hacerle compañía etcétera etcétera en estos momentos tan difíciles para ella entonces eso es lo que pasó ok mañana voy a hablar con el doctor voy a hablar con el doctor para explicarle lo que pasó y les tengo buenas noticias acerca de mónica pero no me traje el papel hijuela lo dejé allá bueno ok ahorita se las digo verdad denme chancita toque por el papel pero hago como una hora de aquí a mí a mi casa a mi cuarto bueno amigos este gracias gracias a todos están ahí yo sé que muchos están molestos muchos se enojan como me habló como su actitud pero créanme lo que es es muy triste una recaída es muy triste una crisis así me duele me parte el alma que mónica esté así pero pues yo hago lo que puedo amigos pero yo no la voy a dejar mientras ella me ocupe yo no la voy a dejar les guste algunos o no les guste o si les guste o les guste mucho muchísimas gracias muchísimas gracias y ahí lo voy a tener a al pendiente de lo que pasa ahorita les leo al ratito los los resultados de laboratorio